Estamos bien, con energía, motivado, bendecido y en victoria. Excelente, mi hermano. Claro que sí, es una gran bendición, hombre, estar aquí esta noche, poder conversar y mostrarle un poquito a la gente ese lado humano detrás del empresario, detrás del político, detrás de la persona que quiere contribuir a través de la labor social para la transformación del municipio de Quinto, del departamento del Chocó y del mundo. Así que, muy interesante lo que vamos a conocer el día de hoy de lo que es Jonathan Figueroa. Podemos empezar conversando, Jonathan, sobre ¿de dónde te surge esa pasión? Este título que tenemos aquí, Servicio Social por Amor a Quinto. ¿De dónde te surge toda esa pasión del servicio social por los demás? Pues te cuento, Alan y televidentes, eso nace por el amor que tengo por mi territorio, territorio, el territorio que me dio nacer, territorio en el cual me tocó migrar por la poca falta de oportunidades. Servicio Social por Amor a Quinto es más allá de querer brindar lo que en su momento a mí, de pequeño, me brindaron. ¿Quiénes me brindaron? Los vecinos, los amigos, los conocidos. En su momento me abrieron puertas y creo que esas puertas que me abrieron me permitieron crecer, avanzar y lograr lo que hoy por hoy es Jonathan Figueroa Hernández. Después quiero como transmitir o devolver esos favores que recibí en su momento a la comunidad en general. Claro que sí, hombre, muy interesante. Salud especial también a todas las personas que se conectan desde Estados Unidos, Charlotte, Rock Hill, Nueva York, New Jersey, la gente de Colombia, Medellín, Antioquia, la gente del Pacífico, los barranquilleros también que se conectan con nosotros, la gente de Quito que está siempre con nosotros, conectados en este maravilloso programa, Los Rolos en Bogotá, la gente del Huila también, La Plata Huila. Saludos para todos ustedes. Muchas bendiciones. Recuerden que el plus de nuestro programa es que ustedes se pueden conectar e interactuar con nuestros invitados especiales. En este caso, si tienen preguntas sobre emprendimiento, acuerdo a lo que nuestro amigo Jonathan nos va a ir ilustrando, ustedes lo pueden hacer escribiendo rápidamente en el chat. Hablan, ta, ta, ta o cualquier pregunta que quieran hacer para nuestro invitado especial de esta noche. Muy bien. Jonathan, lo mejor de ser un servidor social, alguien que le apuesta al cambio. Nosotros, yo te quiero poner en contexto primero, usualmente la gente pide desde el egoísmo, la gente quiere, voy por lo mío, y se montan un cargo X o hace lo que sea, una empresa, y siempre es enfocado en lo que le toque, en lo que le corresponde. Pero yo veo que tú, aparte de lo que te corresponde, también quieres devolver, y quieres, digamos, de una manera u otra, como lo mencionaste hace unos minutos, quieres retribuirle a la sociedad muchas de las cosas y las bendiciones que hoy estás recibiendo. ¿Qué es lo mejor de eso, Jonathan? Pues hermano, pues básicamente lo más importante del servicio, o uno transmitir o devolver los favores que uno recibe, es procurar al máximo de hacer las cosas de una manera evidente, tranquila, sin esperar nada a cambio, hacerlo desde la convicción de que las cosas positivas que uno haga, en la sociedad se le va a devolver a uno en esta vida, para uno o para los miembros de su familia o de su hogar. Entonces lo hago con la convicción de saber que nosotros estamos en una sociedad donde todos necesitamos de todos, y lo más importante es hacer las cosas sin esperar a quién, y sin esperar a quién se le está haciendo. Porque lo que queda, la satisfacción le queda a uno de saber que uno sirve y que uno pueda hacer las cosas de manera desinteresada y que mucha gente se beneficia de esa buena obra que uno realiza en la sociedad. Muy interesante. Jonathan, ¿qué ha sido lo más doloroso de tu infancia y las lecciones que te quedaron de la misma? Hermano, pues lo más doloroso fue no haberme criado con mi papá y mi mamá, ese núcleo familiar que dice uno, esa guianza o ese apoyo, pero créeme que tuve la oportunidad y la dicha de tener una abuela empoderada, luchadora, aguerrida, que nos cogió muy pequeños a mis tres hermanos, y pues la verdad que eso duro que pasó realmente no lo, se compaginó con la buena atención o ese buen acompañamiento, esa buena guianza que recibimos de parte de la abuela que para nosotros fue padre y madre a la vez. Ok, ok, entiendo perfectamente, muy interesante. Pasar por situaciones difíciles como la que tú atravesaste, soy conocedor de tus luchas y me parece de admirar la manera en que tú eres una persona muy resiliente, es decir, conviertes una crisis en un beneficio mayor o equivalente. Todas esas crisis y situaciones difíciles que atravesaste en tu infancia hoy en día te tienen, como decían las abuelas, las matronas de los pueblos, un hombre viejo, un tipo que desde pequeño siempre quiso aspirar a más, siempre quería andar con los más grandes y aprender de todo y hoy en día tú eres un empresario, te quiero felicitar por esa resiliencia, porque mira, hay personas, Jonathan, que con un cuarto de la crisis que tú has pasado ya se consideran fracasados o se echan a las petacas, como decían los policías hace un año, se echan a las petacas y ya no quieren hacer nada porque quizás tuvieron alguna crisis y tú has salido avante por encima de las dificultades de no haberte criado con tus padres. ¿Qué consejo le darías a esos chicos que también se están criando sin sus padres y que de una u otra manera se han enfocado más en el trauma que en reconstruir una nueva versión de ser humano fundamentado en esos dolores como motor de fuerza para salir adelante? Lo más importante no es refugiarse en las cosas negativas, lo importante siempre es uno ser perseverante, tener la visión clara de que las cosas pasan por algo y que uno no es quien las determina, es el destino, que efectivamente uno sabe que las situaciones son adversas a una realidad, pero que va en uno, en la persona, que realmente qué quiera para el futuro o qué es lo que realmente quiere lograr. Si se queda lamentándose en el libro del lamento o realmente busca el libro del éxito, ¿cuál es el libro del éxito? Enfocar una meta, trazarse un objetivo e ir en contra de ello, ir a lograr ese objetivo, esa meta que se plantea. Eso es básicamente eso. De que hasta sin voz. Claro que sí. Entonces una de tus metas fue ser empresario. Aquí tenemos unas imágenes en pantalla de tu empresa, Figueroa Tour. Cuéntanos cómo surge la idea y qué ha sido lo más difícil de ser empresario. Pues la idea surge una vez terminó la tecnología, perdón, en gestión turística y hotelera en la Universidad Tecnólica de Chocó, llegó Luis Córdoba. En vista de la poca oportunidad laboral que brinda el territorio, migro a la ciudad de Medellín y el objetivo mío era ir a cualquier ciudad de Colombia. Se me presenta la oportunidad de radicarme en Medellín y trabajar en una agencia de viajes, pero en esa agencia de viajes únicamente duré cinco meses porque me colocaba a hacer cálculos de en cuánto tiempo iba a lograr, por ejemplo, una casa, en cuánto tiempo iba a lograr un carro, en cuánto tiempo iba a lograr viajar o tener un hogar, una familia. Y pues me di cuenta que me iba a durar mucho tiempo, veinte, quince, hasta cuarenta años para lograr lo que en mi mente se visionaba. Entonces dije, no, me conoce mucha gente en Quito, he trabajado en muchos escenarios, en muchas cosas. Entonces aprovechemos esas cualidades, esas habilidades, ya el conocimiento técnico, universitario, pongámoslo en práctica. Creemos la empresa y pues que llamo un hermano, a mi hermano el segundo, a Anderson lo llamo, le digo que tenía ganas de montar una agencia de viajes y pues él no se las creyó, pues él dijo que para eso se necesitaba mucho dinero. Yo dije, no, pues uno para emprender o para montar un negocio, pues el dinero es importante, pero no es tan importante como tener las ganas y tener la disciplina y la dedicación. Y dije, no, voy a hacerle porque tengo las relaciones, tengo las amistades, tengo el conocimiento. Pues simplemente consigamos las herramientas. ¿Y qué era la herramienta? Un computador. ¿Un computador? Un computador. Y empecé con el computador, pues obviamente tocan hacer los temas legales, fui a Cámara de Comercio, fui a la DIAN, me consiguió una amiga para que me ayudara a sacar el registro nacional de turismo y hagámosle, empecemos. Y lo difícil que fue de pronto no contar con el apoyo de ciertas personas que en ese momento yo creí que eran amigos míos o que podía contar con ellos, pero que realmente no lo logré si no hay otras personas que no esperaban nada. Entonces, eso fue un poco. Sí. Sí, sobre ese punto en particular, he conversado con muchos empresarios que me dicen lo mismo. Me dicen, Alan, la gente en el departamento del Chocó no apoya al paisano. ¿Qué es lo que está pasando ahí y qué consejo le darías tú a las, digamos, las personas que van a ver esta entrevista en diferido, los que están conectados en este momento, para que esa cosmovisión se deconstruya y la gente empiece a apoyar un poco más al paisano a lo que hacemos nosotros porque estamos en una tierra maravillosa llena de gente talentosísima y empresarios como tú. Yo creo que, yo creo que el tema más es de cultura, el tema más de cultura y de arraigo. Nuestra comunidad tiene la condición de que nadie puede estar por encima del otro. Más y menos, si tú vienes de abajo, si empiezas a surgir, el de abajo, el de abajo, las personas incluso, te hagan profeta no de sus territorios sino por fuera de él. Y es precisamente por eso, también por la misma falta de sinergia o empatía que haya dentro del territorio. Pero lo más importante es que la gente entienda que hay, aunque haya barreras de esa índole, uno tiene que focalizarse, hermano, y tener la mente, tener la mente clara y definida que las cosas y que los proyectos y los procesos siempre van a tener dificultades y que hay que tener claro cuáles son las metas y los objetivos que usted se plantea. Pero el consejo para que la gente construya, digamos, una mejor cosmovisión que se enfoque más en hacer sinergia en las comunidades. Hermano, el consejo que yo le haga a las comunidades es que hay que creer en el pueblo, creer en las personas, apostarles, darle esa oportunidad, darle la mano para que esas personas que tienen esa idea de negocio, muchos no fracase. Y lo importante es que hay que trabajar en equipo, trabajar en unío, en alianza, porque eso permite, obviamente, que un territorio se desarrolle. Porque un incluso, una sola golondina no hace verano. Ustedes ayudemos entre todo, porque miren, nosotros ponemos de ejemplo a muchos personas de otros territorios, hablando aquí particularmente con los paisas. Los paisas, ellos, que alguien tiene una idea, lo empujan, le ayudan a crecer, ayudan a avanzar. Y lo importante es que nosotros, los quintoceños, también tengamos ese amor por nuestros paisanos, lo ayudemos a crecer, porque una vez el paisano crezca, créanme que muchos se van a beneficiar. Claro que sí, es que yo siempre he dicho que el éxito, el éxito es infeccioso, es decir, si tú estás aquí y montas un negocio y eres exitoso, de una u otra manera eso le va chispeando a las personas que estén a tu alrededor. Si yo tengo un amigo empoderado que tiene una empresa, pues yo puedo pedirle un favor de que ponga a un hijo mío a trabajar ahí o eventualmente de que yo pueda, digamos, consumir sus productos y me facilite la vida. Es decir, es un tema de empoderamiento, no solamente del amigo, lo que pasa es que las personas que no apoyan lo dejan más en el tema personal. ¿Yo por qué tengo que apoyar a Juana, a Pedro, a Carlos, a su tanejo, a su carencejo? Pero no es un apoyo a la persona porque son proyectos empresariales que te desembocan en la generación masiva de empleo. Entonces, cuando usted está apoyando un empresario como Jonathan, un empresario como cualquier otro amigo de los que tengo en el departamento del Chocó, usted está apoyando el Chocó. Cuando usted consume los productos del Chocó, está apoyando el Chocó. Cuando usted sigue los influencers del Chocó, está apoyando el Chocó. Pero hay gente que prefiere, bueno, digamos, desgastarse con influencers, con personas que ni siquiera los conocen. Entonces, ahí hay un problema de cosmovisión que hay que replantear también. Y te agradezco, Jonathan, inmensamente por traer a colación ese aspecto en el cual hay que trabajar y que hay que comentarlo para que la gente lo entienda y cambie la cosmovisión. Empecemos a apoyarlo porque entre nosotros, así como los antioqueños pegaron a Juanes con su música y su guitarra. Nosotros podemos pegar a muchísimos artistas, las empresas también de algunos chocuanos. Hay cantidad de personas trabajando para el terruño, así que apoyar lo nuestro y apoyar a todos los emprendedores que estén sacando la cara por el Chocó. Muy interesante, Jonathan, esa comodición empresarial que nos traes esta noche. Muy bien, antes de pasar a este tema familiar, es un tema que te llena de felicidad y alegría. Vamos a escuchar un hombre de salud para toda la gente que está dejando sus comentarios. Claro que sí. Buenas noches para todos, buenas noches también para el invitado, Jonathan Figueroa. Estamos muy, pero muy felices de tenerte aquí en este centro. Vamos a darle un saludo a Alexander Paloméquez, Julio César, John Garrido, Carlos Moll, Gladeli, Eufrazia, Estefanía, Cruz Elena, José, Alan, entre otros. Sí, muy bien. Entonces, recuerden dejar sus mensajitos si tienen alguna pregunta sobre el tema empresarial. Bueno, le damos los mensajes del público. Incluso hay una pregunta, pero vamos, todavía no estamos en el segmento de preguntas, así que la pueden ir dejando, pero la primera va a ser creo que es la del señor John Garrido, que ya la dejó por aquí en la plataforma. Entonces, damos los saludos. Claro que sí. Ok, Alexander Paloméquez dice, hermano, buenas noches. Preguntas. Estoy leyendo los comentarios. Vamos con los comentarios. Muy bien. Ahorita sí las preguntas. Ok. Alexander Paloméquez dice, hermano, buenas noches para los dos. Saludos. Desde la barbería Dylan, en W Medellín, su hermano Alexander Paloméquez. Saludos para mi estimado Alexander, él sabe cómo es la cosa. Dice Mauricio, es una gran agencia. Felicitaciones, hermano, la has creado con todo. La pregunta de John Garrido dice, desde su experiencia como agencia de turismo, ¿qué otras oportunidades le puedes ofrecer adquirir a Kiptok en materia de turismo? Bueno, no estábamos todavía en el segmento de preguntas del público, pero bueno, ya lo adelantamos, adelantémoslo entonces. Ay, qué pena. Porque, porque, bueno. Jonathan, ya que John Garrido dejó esa pregunta, respondámosla. La pregunta dice, la repito, dice, desde su experiencia como agencia de turismo, ¿qué otras oportunidades le puedes ofrecer a Kiptok en materia de turismo? Pues, ese segmento va en el área política. Ahorita que, pues, estamos en este proceso de preferidio político, yo tengo unas propuestas que es la recuperación de los territorios que históricamente han sido turísticos, como he dicho, Tutunendo, Chaparraydó y Pacurita y Pantó y Tanando. Pues, se tiene la idea de implementar desde el Consejo la política pública de turismo para dinamizar la economía del territorio y poder tener la oportunidad de vender ese territorio como un turismo más enfocado a la naturaleza y que puedan, podamos tener la oportunidad de tener turistas tanto nacionales como internacionales a gran escala. Esa es la idea que tengo como empresario y ahorita también como político. Muy interesante, ya que la pregunta nos trae, de una vez nos movió la agenda digamos discursiva, pero abarquemos de una vez ese tema. Ya que tú estás hablando de la propuesta política, le dejo saber a los internautas que Jonathan tiene unas intenciones. en ese sentido Jonathan, ¿por qué la gente debe confiar en ti y apoyarte en esta como visión política de cambio a favor del turismo y a las personas del municipio de Quindó? Bueno, porque yo considero que con todas las habilidades, las destrezas, el compromiso, el conocimiento que poseo, puedo brindarle al territorio de Quindó la oportunidad de que tenga desde la corporación un concejal comprometido con el proceso de los proyectos de gran escala en materia de turismo, ¿sí? Porque considero que la corporación del municipio de Quindó en estos momenticos necesita un líder comprometido y con todos esos conocimientos porque hay que tener en cuenta que dentro del plan de desarrollo de nuestro gobierno nacional está enfocado el tema turístico en una escala de gran importancia, entonces sería muy importante que la corporación del municipio tenga a un líder que conozca de primera mano el tema turístico para que pueda llevar esas experiencias a los proyectos que se puedan articular y permita que el territorio nuestro se desarrolle de manera concífera cuestiones de turismo para el sistema económico. Excelente, Jonathan, muy interesante porque tienes una conmovisión muy clara sobre lo que quieres hacer cuando llegas a estas entidades y así que yo te juro desde ya éxitos desde la distancia y bueno, estoy convencido de que tus aportes sociales van a ser una realidad en el mediano plazo, así que mi hermano quiero invitarte a que levantes la copa si tienes por ahí una copita con agua con lo que tú bebas para enviarte buena energía desde aquí mis felicitaciones porque no solamente quieres disfrutar desde lo propio pedir desde lo individual sino que confías en la plenitud del universo como mecanismo motor para ayudar a otros seres humanos que también requieren de personas y de visiones como la tuya muchas felicitaciones Jonathan y muchas bendiciones mi hermano a tu salud gracias muy bien pasando a una etapa a una etapa de tu vida que es conformar familia yo quisiera saber yo te veo muy feliz en las redes sociales ¿por qué la familia hace tan feliz a Jonathan Figueroa? hermano yo creo que si hubiese sabido que tener un hijo me llenaba me iba a llenar de tanta dicha y tanta felicidad hace rato que hubiese hecho pero no lo había no lo había hecho porque yo considero que antes de traer un hijo a la vida uno debe estar casi que posicionado concentrado y preparado para poder brindarle a esa criatura lo que quizás uno en su momento no tuvo yo quería tener un hijo hace mucho rato pero quería tenerlo ya en el vínculo ya de un hogar con una buena mujer me me preparé para ello porque quería que el hijo mío o mi hija tuviera lo que yo en su momento no tuve por eso como había acelerado antes de entenderlo y ahorita que lo tengo hermano créeme que la felicidad es inigualable incomparable no tiene precio hermano pues ya mucha gente lo ha visto y día a día lo demuestro y créeme que le pido a mi Dios que me tenga con salud y con vida para poder disfrutar de ese momento de esa criatura hasta que pueda tener la última respiración muy bien muy bien la familia la familia es la entidad inicial la primera entidad el núcleo de la sociedad ahí donde se respaldan los buenos valores se resguardan las buenas enseñanzas lo que muchas personas hoy en día tildan de tradicional de malo porque hay que ser open man porque hay que ser de mente abierta y demás cosas esos núcleos familiares que nos hacen tan felices esos núcleos hay que conservarlos y me gusta que tú traigas a colección que la felicidad tuya está básicamente reflejada ahí y que hasta el último respiro deseas compartir con esos seres maravillosos los niños nos llenan de una energía fascinante con un abrazo nos cambian y nos transforman el día así que muchas felicitaciones Jonathan ¿cómo se llama la bebé? Megan Yomelis Figueroa Mejía Megan como la actriz como la actriz y como la la esposa del príncipe Harry exacto Megan se llama la esposa del Megan ok y Megan Fox es la actriz afro ambas afro ese nombre lo escogió usted entonces correcto por lo que le presenta empoderamiento seguridad excelente Megan muchas bendiciones muchas bendiciones para Megan y desde esta plataforma cuando Megan esté grande que vea estos videos y la entrevista de su padre Megan te queremos mucho muchos saludos y muchas bendiciones un abrazo gigante desde la plataforma entre hombres talk show para ti que crezca sana y con muchas bendiciones muy inteligente la escuela haga las tareas amén amén muchas gracias hermano claro que sí mi hermano continuando con todo lo que es tu historia esta noticia esto fue un artículo que tú publicaste este artículo ese artículo lo publicó Choco Siete Días en un evento que se realizó en las festividades del Día Internacional del Turismo pero en un 27 de septiembre del 2015 2016 sí ¿de qué se trataba? lo que pasa es que los 27 los 27 de septiembre todos los años se celebra el Día Internacional del Turismo y en conmemoración a ese día las agencias de viajes o las personas del turismo los celebran porque un día conmemorable y un día muy importante para nosotros los prestadores de servicio turístico a nivel mundial yo quise hacer quise hacer una participación en esas festividades obviamente en nombre de la Universidad Tecnológica del Chocó y pues sacó una comparsa estaba recién salida a mi empresa no lleva ni un año todavía de haber sido constituida cuando quise hacer ese aporte al turismo del territorio quindoseño en la festividad de San Francisco Asís de San Pacho claro ¿qué crees tú que le falta el turismo en el departamento del Chocó? le falta empoderamiento empoderamiento y decisiones de los administradores de turno es básicamente eso lo que le hace falta que es que cuando entiendan que entiendan que el turismo en nuestro territorio nos puede cerrar las brechas de atraso que tenemos porque yo les digo así abiertamente en muchos escenarios lo he dicho donde he estado incluso capacitaciones que el territorio nuestro el Chocó como tal y específicamente Quindó es un territorio que no ha sido aprovechado teniendo todos los potenciales habidos y por haber y pongo un ejemplo a población que Costa Rica es un país mucho más chico que Quindó el Chocó y su economía se raiza el turismo porque nosotros que tenemos todos los potenciales habidos y por haber que no lo podía mencionar aquí porque ya todo el mundo los conoce no aprovechamos de esos recursos para dinamizar la economía y ser nosotros una potencia turística que pueda nosotros vender ese turismo exponencialmente a nivel mundial tenemos con qué tenemos la herramienta tenemos ya incluso las personas capacitadas porque la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba desde el programa de gestión turística y hotelera ya ha preparado a muchos jóvenes mujeres y hombres e incluso en el programa de administración también ya hay preparados pero realmente por temas políticos no se han logrado muchas cosas en torno a la actividad turística porque incluso han puesto encargos a personas que ni siquiera conocen de turismo un gran error zapatero a sus zapatos claro que sí hombre interesante que tú resaltes el potencial que tiene el departamento del Chocó en materia turística el único departamento con dos mares entonces hay mejor dicho tenemos todos los recursos oro voltano hermano solamente 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 que yo Alan escúchame y audiencia para que entiendan y se metan a la cabeza algo que les quede claro únicamente Quintor Quintor y sus alrededores tiene para vender un turismo al mundo de manera exponencial sostenible y duradera en el tiempo todos los corregimientos de Quintor todos y el mismo casco urbano de Quintor porque el mismo casco urbano de Quintor tiene para vender turismo de naturaleza turismo cultural turismo atardecer el turismo cultural turismo religioso el mismo Quintor excelente es muy interesante muy interesante tocar estos temas porque Jonathan si tú te pones a conversar a veces con los jóvenes que han crecido en el departamento del Chocó muchos tienen una mentalidad muy escasa sobre lo que se puede hacer y dicen hombre pero aquí no se puede hacer nada aquí no hay nada y cuando uno expande los horizontes sale viaja va a otros países a otras ciudades se encuentra con lugares como Costa Rica muy pequeñitos y con una actividad turística tan fuerte uno se da cuenta de que ahí hay una administración detrás que enfocó todos los esfuerzos a que a través de esa actividad comercial la comunidad se beneficiara financieramente y los rubros de los extranjeros pudieran llegar ahí embelleciendo las playas cuidándola embelleciendo los lugares yo por ejemplo soy creyente de que Tutuneto tiene el potencial pero hay que embellecerlo le hicieron un mirador ¿cómo se llama eso? el sendero un sendero maravilloso ese tipo de cosas embellecen hacer más cosas que vayan en pro del embellecimiento de playas en Nuquí en Bahía Solano en muchos otros lugares mira puede tranquilamente transformar al Chocó en un potencial turístico fenomenal mira yo por ejemplo yo por ejemplo que quiero plantear cuando llegue al Consejo de Quibdó Quibdó tiene en estos momentos la posibilidad de vender un turismo de manera que se logre dinamizar la economía ¿qué puede hacerse? una ruta turística ¿qué es una ruta turística? una ruta turística es el recorrido por diferentes destinos realizando actividades en cada uno de ellos empezando por ejemplo Quibdó con la gastronomía nada más tiene para desarrollar una actividad diferente o sea poderosa que ni siquiera en ningún territorio de Colombia tiene ese potencial de la gastronomía en Quibdó claro que sí hay mucho potencial por explotar mucha innovación pueden hacerse en Quibdó exacto yo diría que desde tu cosmovisión positiva del crecimiento de un departamento situado en el Pacífico colombiano hágame el favor si usted ubica cualquiera de los países que hoy en día se consideran países pobres sin una actividad turística prominente si usted les dice cambiemos el Chocó por tal región X X región automáticamente dirían que sí porque es que nosotros tenemos todo el potencial y la ubicación así que necesitamos mucha más gente con la cosmovisión de nuestro amigo Jonathan y por eso estos temas hay que hablarlos para que la gente vea que hay que direccionar el departamento de una manera distinta ¿qué le dirías tú Jonathan a los jóvenes de la nueva generación que desean emprender en el turismo? en estos momenticos el turismo tiene la posición de intercambiar los fósiles es decir la actividad fósil o actividades que van en contra de la humanidad para desarrollarla el turismo puede reemplazar incluso esas economías dañinas el turismo es es algo maravilloso todo el mundo hace turismo todo el mundo y los invito a que se metan en la actividad turística porque es maravillosa la actividad turística los hosteles los traslada la gente por todo hace turismo por todo por salud por educación por deporte por recreación por todo ese turismo es importante que se metan en el tema turístico porque créanme que es algo maravilloso algo inigualable hombre muy interesante gracias por ese consejo para las nuevas generaciones los jóvenes hay jóvenes que así como tú también levantarán la mano y van a decir ay Alan yo soy un abanderado de estas causas yo también quiero meterle a eso y yo también voy con todo por el Chocó yo soy de Tutunendo yo soy de XOY lugar incluso mi esposa es de Tutunendo entonces imagínate creo mucho en el potencial que tienen estas regiones del departamento del Chocó pero mira Alan pero mira que qué pena pero mira que hay algo hay algo que a mí no me cabe y que a mucha gente no me cabe cómo es posible que las comunidades o las personas prefieran por ejemplo ir al eje cafetero que no se compara en nada con los atractivos que tiene nuestro territorio prefieren ir a Cartagena a Santa Marta a otros destinos que realmente el Chocó se los puede ofrecer hombre uno sabe que las condiciones de infraestructura pues no son las mejores pero nosotros como ciudadanos ayudemos a que esas oportunidades se generen ¿cómo? ayudando el dinamismo económico asistiendo a esos destinos y dejando nuestro granito de arena para que esas comunidades o esos territorios se empiecen a desarrollar empecemos a consumir lo nuestro para que esa economía o el dinero se mueva internamente en nuestro territorio y podamos brindarle la oportunidad a los del territorio a las comunidades que puedan seguir avanzando ¿sí? y así mismo los administrativos que puedan tener los recursos que puedan hacer las inversiones pero nosotros nos estamos quedando estamos yendo a llevar el dinero a otro territorio estamos empoderando y estamos enriqueciendo ese otro destino y estamos dejando a nuestro territorio sin oportunidad de desarrollo económico entonces apostemos a nuestro territorio conozcamos nuestro territorio y juguemos a nuestro territorio para que esas comunidades puedan desarrollarse también y puedan tener oportunidades de ingresos sí señor claro que sí tienes toda la razón es empoderar a las regiones del turismo para fortalecer el músculo financiero de las regiones pero eso lo hace usted que está viendo este programa en esta noche entre el prestatio este programa precisamente es para hablar de eso emprendimiento salud mental masculina y demás así que en el día de hoy estamos enfocadísimos en el emprendimiento si usted tiene alguna pregunta sobre emprendimiento quiere participar en el programa deje su comentario deje su saludo o envíenos su pregunta en el chat muy bien Jonathan tu más grande sueño en lo personal y en lo empresarial y en lo político tres escenarios primero en lo personal el sueño en lo personal fue tener un hijo y ya se logró gracias a Dios en lo empresarial en lo empresarial poderme haber posicionado a nivel municipal departamental y nacional ya lo logré y en lo político en lo político el gran sueño es poder llegar a administrar o estar en los cargos administrativos para poder ayudar al municipio de Quindó y evitar de que se sigan robando los recursos para ver si de alguna u otra manera se logran proyectos encaminados a una mejor sociedad llegar al curso de Quindó ese es uno de mis sueños políticos hombre Jonathan muchísimas gracias por ese análisis vamos 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 a leer aquí algunas personas están dejando sus preguntas vayan dejando sus preguntas rápidamente vamos a abrir un chat vamos a abrir un digamos un segmento rápido de tres minutos dos preguntitas que pueden que pueden hacer listo vamos rápidamente a mirar aquí a leer las preguntas que tienen las personas pregunta Nicolás ¿qué lo motivó para creer ser que puede ser concejal de que lo inspira o que lo motiva para ser concejal de que me motivó el el ver como me tocó salir del territorio por esa falta de oportunidades laborales y querer llegar a ese escenario para ayudar a nuestro municipio y evitar que muchas personas puedan mirar y que tengan oportunidades en el entorno eso me motivó querer ayudar querer seguir sirviendo desde desde el ámbito ya político no personal en lo personal sigo ayudando sigo sirviendo pero quiero hacerlo desde desde lo político desde lo administrativo muy bien decía mi abuela que el que no el que no vive para el que no vive para servir no sirve para vivir lo repito quien no vive quien no vive para servir no se me ocurre que no me reí no me no me quien no vive para servir no sirve para vivir hay que servir yo 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 conocí una persona que me decía Alan el que no hace así no puede hacer así hay gente que siempre quiere que sea así pero que puede ser el chocó por mí en el chocó no pasa nada aquí no pasa nada bueno es diferente tiene que ser así tiene que ser así en doble vía no es que tanto ha hecho el chocó por ti para que tú nacieras en unas comunidades espectaculares como en Dubái sino que puedes hacer tú para convertir ese chocó en un Dubái también en esas condiciones que tú deseas vivir a todos los internautas que están aquí les hacemos esa amorosa y muy cariñosa y respetuosa invitación dime Jonathan pero mira que una de las motivaciones es saber que mucha gente por ejemplo en Quibdó le apostó toda por Figueroa y mucha gente me ha ayudado mucha gente me ha ayudado y yo quiero retribuir esas ayudas que en su momento yo recibí muy bien Jonathan tenemos la primera pregunta bueno ya vamos a la primera la segunda pregunta del público está en pantalla ya un segundo ¿cómo crees tú que puedes ayudar a acabar con la delincuencia que estamos viviendo en Quibdó desde el consejo en Quibdó el tema el tema de la delincuencia es algo es muy Milly Milly Aragón Córdoba muy complejo porque el tema de seguridad aquí todo viene es el detonante de las malas administraciones pasadas ¿sí? ¿cómo puede uno desde el consejo ayudar a mitigar eso? evitando de que los recursos sean desviados y que efectivamente se inviertan en pro de beneficio en la comunidad en inversiones sociales ¿sí? mitigar de alguna u otra manera el impacto social de seguridad es generando oportunidades laborales la gente dice ¿pero cómo si muchas empresas se han salido? claro que las empresas se han salido porque las administraciones municipales y departamentales no les han brindado esas garantías a las personas que tienen los negocios ¿y cómo se mitiga? generando esas garantías a los empresarios hablando con los grupos armados de la ley haciendo un diálogo serio comprometido y obviamente cumpliéndoles una vez se realicen esos diálogos con esos grupos armados de la ley porque yo considero que el diálogo es es un arma más letal que un fusil o un arma de fuego el diálogo dialogar pero diálogos reales competentes y que esos diálogos o esas promesas que se le hagan a esas personas se les cumpla y que se les brinden las garantías efectivamente de esa manera muy bien ok vamos con la última pregunta del público como la va a poner en pantalla la hace el señor Jeyron Mosquera saludo para Jeyron dice Jeyron ¿cómo crees tú que puedes ayudar? dice ¿qué garantías de seguridad brinda usted para que las personas que quieran ir a sitios turísticos en especial a la capitán de Ticu? pues esa garantía no la brinda el suscrito esa garantía la debe brindar el municipio pues como tal el administrador por medio de los consejos de seguridad que se realicen como decía anteriormente si hay si hay unas garantías que se le brinden al empresario el empresario va a tener la facultad la facilidad de ofrecer su servicio nosotros nosotros como consejeros somos simplemente vigilantes de los recursos somos veedores de los recursos si nosotros no tenemos facultades como quizás tendría el alcalde que es el comandante en jefe de las fuerzas públicas nosotros nosotros lo que llamamos es al control a la vigilancia de los recursos que puedan invertirse en obras sociales para que la comunidad tenga mejores escenarios por ejemplo emotivos artísticos culturales si eso es lo que nosotros hacemos la garantía de turismo la policía el ejército pero debe hacerse de una manera incomunada con el administrador con el alcalde ok muy bien muy bien muy bien bueno esas eran las tres preguntas que teníamos del público muchas gracias a todos ustedes por dejar sus cuestionamientos porque eso permite conocer un poco más de la cosmovisión de las personas que aspiren a tener digamos a llegar a controlar el erario público de los impuestos que usted y yo pagamos diariamente así que no le dé pena cuestionar no le dé pena preguntar y como decían en la escuela si el que no sabe pregunta muy bien nos disponemos entonces a escuchar una breve conclusión de lo que ha sido esta maravillosa entrevista el día de hoy con el empresario y político a futuro digamos en el mediano plástico ya no lo dejemos en el mediano plazo ya está en campaña solamente estoy esperando el aval por el partido verde exacto entonces ha sido una entrevista maravillosa conversando un poquito de la composición empresarial la universidad la publicación el turismo y gracias a todos ustedes por quedarse con nosotros preferirnos y ayudarnos a expandir nuestro mensaje alrededor del mundo siempre queremos empatar aquí a más de un millón de personas así que quédense con nosotros ten en el like suscribanse en este canal de entre hombres talk show mandándonos también sus mensajes y su cariño vamos con la conclusión palabras a resaltar empoderado honesto sincero amoroso lleno de muchas cosas para dar palabras clave la familia ama a su territorio conclusión desea brindar y lo que en un momento le brindaron y eso es lo que hoy por hoy es devolviendo todo solo por el amor al servicio como él se tocó para él lo importante es hacer las cosas sin esperar nada a cambio a veces los favores que hace se devuelven a largo a corto o mediano plazo a veces hasta benefician a la familia fue doloroso para él el no haber tenido un núcleo familiar pero da gracias a Dios porque tuvo una abuela empoderada generosa donde le dio a él y a sus hermanos calor de hogar las crisis nos ayudan a forjar el carácter y hoy por hoy eres el Jonathan que todos conocemos que vive sin miedos en la mochila seguro de sí mismo y con el gente lo importante de todo es que las cosas pasan por algo y ya está en ti decidir te quieres lograr si deseas quedarte en el pasado o forjar un futuro y salir adelante el Geroa Tour nace en la necesidad por falta de empleo aún así te enfocaste en construir una idea de negocio de negocio creyendo en tu potencial en el conocimiento adquirido y que hoy en día goza de un reconocimiento y buen renombre como ser humano deseas brindar si lo eligen como concejal su compromiso como líder y que conozcan el territorio de Egipto y que lo amen como tal la familia es su mayor debilidad si fuera sabido que tener un hijo era la extensión de su ser su bendición solo le pide a Dios que le dé vida para poderle brindar lo que él no pudo gozar de niño y hoy mella es su mayor tesoro si los administradores o gobernantes entendieran lo importante del turismo te acabarían las brechas de la pobreza ayudando a aprovechar con la economía con tantos lugares hermosos que tenemos en nuestro territorio visibilizándolo como es el topo que cruzamos de verdad gracias por estar hoy aquí en Entre Hombres gracias Jonathan por estar esta noche en Entre Hombres mi hermano mi admiración y mi respeto sabes que nos conocemos de toda la vida muy conmovido por muchas cosas que has atravesado que las conozco desde siempre y que te felicito por ser un ser humano resiliente que consiste obviamente en transformar las dificultades en beneficios equivalentes o mayores y tú lo has hecho con decoro así que estamos completamente convencidos de que tus inspiraciones son nobles y son honestas y no soy de espacios políticos solamente converso con nadie con todo el mundo no estamos diciendo no estamos diciendo a nadie que vote por nadie solo ustedes deciden ustedes los internautas deciden escuchan las historias escuchan las intenciones escuchan las propuestas y bueno le agradecemos a Jonathan inmensamente por haber sacado el tiempo para estar aquí en esta en esta noche en aquí está la gente dejando más preguntas ya esas preguntas se nos quedan en el tintero nos excusamos con ustedes si no podemos ya porque cerramos el segmento de preguntas leer algunas de las de las preguntas que ustedes traen la última pregunta está muy bonita sí me gustaría que le puedes responder bueno vamos a hacerlo brevemente porque ya estamos el tiempo en televisión es muy corto dice carl carl dice carl carl déjemoslo el car ok carl dice quisiéramos saber de qué forma positiva aportó para tu vida el crecer sin tenerlo todo el saber que a pesar de las adversidades se pueden lograr muchas cosas saber que sin uno tener nada llegar a tenerlo hoy todo es es el motivo de uno seguir luchando y seguir trazándose esas metas para seguir logrando ese objetivo no tener nada y tenerlo hoy todo ha sido no ha sido fácil pero tampoco ha sido imposible porque considero que las las limitaciones se las pone uno y yo no he sido de limitaciones yo he sido de visiones y de mente clara y lo que me he propuesto lo he logrado obviamente sin hacerle daño a nadie con la convicción y con la mente clara de saber que lo positivo que uno realice así mismo se le devuelve o lo negativo también muy bien Jonathan motívenme a esa gente que quiere hacer empresa y que dice yo quiero ser como Jonathan ¿qué le dirías a esos jóvenes de las nuevas generaciones? un mensaje memorable corto sencillo sin temor al éxito sin temor al éxito que lo más importante es uno visionar qué es lo que quiere y hasta dónde quiere llegar sin miedo porque el miedo es uno que se lo transmite ¿sí? el miedo es el monstruo hay que sacar ese monstruo de miedo y trazarse la meta de tener la visión clara definida y saber que el objetivo es allá no acá ver más allá de los ojos más allá de las narices perdón ver más allá de las narices las metas se logran va en uno muy bien Jonathan muchas gracias por ese consejo para las nuevas generaciones un consejo memorable que se fundamenta en que hay que domesticar los miedos no se deje ganar de los miedos luche por los sueños luche por sus metas traten de sacar su mejor versión gracias por acompañarnos en este espacio de emprendimiento salud mental y autoestima para todas las personas que se conectan con nosotros tú también puedes estar aquí en Entre Hombres Subshow contando tu historia mostrándonos todos tus recorridos tu trayectoria por supuesto dejando un mensaje memorable para las nuevas generaciones porque es con la única intención que creamos este espacio muchas bendiciones para todos ustedes y recuerden nuestro lema una persona con buena autoestima es un loco menos en la calle Jonathan bendiciones mi hermano gracias por estar aquí muchas gracias a ustedes a mi amable audiencia a mi CMV was el nac Khalil